continuamos jóvenes perdón ahí miren como le digo este programa sólo me da 10 minutos entonces mejor voy a grabar videitos de 10 minutos verdad entonces aquí por ejemplo yo vengo y digo bueno el concreto está bien no se ve ni tan chiquito ni tan grande pero si ustedes ven la shingle la shingle si tendría que ser grande está muy chiquita porque porque si esto le pusimos a la esta cenefa 20 centímetros más o menos la shingle tendría que tener 30 de altura entonces si ustedes se dan cuenta miran esta altura y miran esta es más pequeña verdad entonces yo voy voy a buscar la shingle la shingle si no me equivoco la que utilizamos fue fue esta entonces que hago le doy doble clic a este icono ahí me lo va a editar va miren pues me saca otra ventana en esta ventana ustedes si gustan en algún momento van a poder darle transparencia reflectividad al material que ustedes quieran dar verdad pero por el momento yo sólo quiero cambiar de tamaño entonces aquí donde dice imagen le voy a dar doble clic al darle doble clic ya me saca esta ventana esta ventana ya es editable lo que quiero cambiar es el tamaño dice que actualmente la escala la escala esta que veo aquí arriba de este pedazo de imagen es de 20 pulgadas por 18 puntos 75 tomemos en cuenta algo ustedes ven una especie de clip aquí ahorita está en azul si yo le doy clic ya se quita lo azul a qué se refiere eso si ustedes tienen una imagen y cuando ustedes cambian el tamaño quieren que siga con la proporción actual entonces siempre mantengan presionado esto o sea apachado verdad denle clic y estos pues se va a activar entonces cuando ustedes cambien ya sea la medida de abajo de arriba automáticamente por proporción van a cambiar la otra si ustedes le quitan a esto esto ustedes tienen que cambiar manualmente cada una si a esto le ponen 30 esto se queda en 18 75 y van a tener que ponerle una medida pero ésta cambia proporcionalmente cuando esté en azul entonces yo aquí necesito subirle el 50 por ciento de tamaño entonces en lugar si 20 es el 100 por ciento 50 por ciento sería 10 entonces sería 10 más 20 serían 30 pulgadas entonces cuando yo mire esto cambia de una vez aquí cuando ustedes le cambien y ya pues todo esto acá cambia automáticamente acá o sea el proceso es fácil en el momento va ahí está mire ahí está pero tengo un inconveniente cuál es si ustedes se dan cuenta aquí está bien la shingle aquí no la shingle está al revés posiblemente si voy a otro lado va a estar esta está bien esta cara está bien y esta cara está mal entonces qué es lo que voy a hacer mejor voy a hacer lo siguiente más o menos ustedes pueden girar las caras a donde ustedes prefieran editarla yo la voy a editar más o menos por aquí entonces qué es lo que vamos a hacer aquí donde dice material le dan clic y le dan perdón arriba de eso tienen esta opción el mapeo el mapeo que voy a utilizar ahorita es un planar entonces le dan clic con control sostenido y el botón izquierdo ustedes le dan clic a la cara que ustedes quieran editar clic y le dan enter yo lo que quiero aquí hacer que es girar verdad entonces en la parte de abajo me da opciones dentro de esas opciones me da rotar yo quiero rotar le doy clic entonces aquí me saca los cuadros de control miren de giro acuérdense el verde es para zeta el azul es para perdón el azul es para zeta el rojo es para x y el verde para y yo necesito mover aquí miren el azul el azul es el que está aquí el azul es el que quiero mover como lo muevo es permítanme vamos a ver entonces ustedes mueven el azul ahí está entonces lo vamos moviendo poquito a poquito le van dando como vuelta a esto le voy a quitar el f8 creo que eso me está dificultando un poquitín para moverlo con mayor libertad ahí está miren para moverlo solo le dan un clic y ustedes mueven a donde quieran ahorita tal vez si le voy a poner el f8 si me sirve va entonces ustedes ustedes buscan donde ahí yo creo que ahí está bien miren le dan clic y enter enter ahí está ahí nos quedamos ya le puedo dar escape ahí está miren ahí yo ya puse la textura como la quería voy a mover la otra del otro lado ahí estamos más o menos como por ahí voy aquí donde dice mapeo le voy a dar en planar selecciono control sostenido y botón izquierdo y le doy enter y en la parte de abajo busco la opción que llama rotar y me saca esta opción entonces voy a mover el elemento verde que es el que me mueve en el sentido horizontal verdad entonces ustedes que es lo que van a hacer yo creo que ahí ya me lo movió miren yo creo que cambió el otro lado bueno ahí estamos bien lo movió ahorita o es la misma cara permítame así me movió ambas caras miren ahí estoy estamos re bien ya está editado ahí estamos va que es lo que hago a continuación ahí pues vamos a revisar el tiempo 6 minutos ahí pues estoy bien ahí ya tengo mi material proporcional este pues se ve bien este se ve bien este se ve bien que es lo que hago a continuación si yo quiero ver en la realidad como se vería eso voy a ver una opción que se llama renderizado para el renderizado si se dan cuenta miremos aquí arriba yo aquí tengo la opción de light son local local location materiales y cámara ya vamos a ver cómo se utiliza lo primero que voy a hacer es donde dice no shadows yo le voy a dar clic y le voy a dar full shadows para que me muestre sombras ahora donde dice sun sun status quiere decir que le dan la opción de luz solar activado activado o desactivado ahorita está desactivado yo le digo la quiero activar le voy a dar clic me va a sacar un un cuadro dice le doy la primera que me ponga pues los parámetros recomendados por autocad para esta exposición solar ahí está miren si se dan cuenta aquí ya les sacó una sombra este cuadro ya les voy a explicar para que es va ahora voy a ir a acá son donde dice sun allocation ustedes le dan clic miren aquí dice ve iluminación y fondo del o sea y cielo pues de fondo activado pero aquí está desactivado entonces yo voy a ir y donde y donde está esta flecha cita le voy ustedes se dan cuenta aquí ustedes tienen desactivado algo pero yo le voy a decir que el sol yo lo quiero situar en relación a un mapa entonces ustedes le dan from map le voy a dar sí estamos a esperar voy a tener voy a tener que cortar este videíto y seguir en otro un mapa y y y y y y y y